Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Verge 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asís Galicia, Najika Elum, Matías Rodríguez y Niv Olive. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Para algunas personas, una hamburguesa es más importante que un alma. Acto 1 Héroe aceptando su viaje Escena 1 El mundo aún es nuevo. Todavía está desarrollándose. Mutando. Como si estuviera atravesando sus momentos de pubertad. Dentro de las etapas difíciles e incómodas del desarrollo físico y emocional. Simplemente encontrando cabello donde antes no tenía cabello. Nos parece viejo, pero solo lo parece porque nuestras vidas son muy cortas. Sin mencionar que el tiempo pasa más rápido para los planetas que para nosotros los humanos. El tiempo pasa más rápido para los humanos en comparación con los pequeños bichos sandwich. Que necesitan vivir a un ritmo lento para obtener una buena vista del mundo antes de que expire su tiempo programado. Ya que la vida útil de un bicho sándwich es de solo 2.51 días. Para el resto del universo, la Tierra es solo un adolescente que gime y llora alrededor de las piernas de los mundos envejecidos del universo. Sus hermanos mayores y hermanas mayores, Júpiter y Venus, por ejemplo, también se consideran inmaduros. Pero en comparación con la Tierra son la cima de la sofisticación. Y los niños de la Tierra los admiran todo el día. Dado que los mundos antiguos prefieren no indagar en el asunto de los mocosos planetas Hooligan, el universo no reconoce nuestro sistema solar de forma regular. Y nuestra raza humana ha existido por tan poco tiempo que el universo aún no ha tenido la oportunidad de detectarnos. Un parpadeo es todo lo que necesita para perderse nuestro baile a través de la actualidad. En contraste, hay muchos otros mundos dentro y fuera de nuestra galaxia que son considerablemente más antiguos que el nuestro. Son como humanos de 100 años o más lisiados y babeando sobre sí mismos. La vaga es el agua del océano que se derrama sobre la costa, que es un maremoto, a veces llamado tsunami. Y debido a su senilidad olvidan todo sobre las leyes de la naturaleza y matan accidentalmente a sus parásitos. A los que llamamos seres vivos. Olvidarse de girar sobre su eje es el error más común de un planeta senil, que divide el mundo en días interminables y noches indeterminables también. Ambas posiciones que ponen fin a la vida. Otra forma en que el mundo mata a sus parásitos es viajar demasiado cerca del sol, por andar dormido o vagando sin sentido. Esto le da al mundo un bonito bronceado marrón o una quemadura de sol, dependiendo de cuánto tiempo se bañe. Y en menos de una semana su piel roja como un cangrejo se descama y se pela, junto con sus animales quemados, vegetación y la mayor parte de su suministro de agua, revelando una superficie fresca para construir. La Tierra no se volverá lo suficientemente senil como para hacer esto, al menos no en nuestra generación. Y no en mil por venir. Lo más probable es que muera mucho antes de envejecer, cuando el sol crezca y se convierta en una gigante borla roja tragando a la Tierra en su estómago de fuego. A menos que la Tierra encuentre una manera de separarse de su órbita y encuentre otro sistema para vivir, lo que a su vez destruiría a los seres vivos de todos modos. Entonces, Dios, quien llamó a la Tierra el mocoso mimado de sus nueve planetas, le dio a los dinosaurios. Los dinosaurios fueron los primeros juguetes de la Tierra, divertidos, grandes y lindos para los juegos infantiles. Pero se aburrieron con bastante rapidez. Al igual que los animales de peluche se vuelven aburridos para los niños humanos que envejecen. Eran divertidos en un sentido físico, pero carecían de imaginación y la capacidad de formar una sociedad, por lo que la Tierra los eliminó. Entonces, Dios le dio a la Tierra un ser que era capaz de formar una sociedad que era la humanidad. Child Earn, o el Niño de Tierra, jugaba con nosotros, observándonos construir una civilización, crecer y florecer y luego de vez en cuando nos destrozaba con terremotos y huracanes. Aunque cruel con la sociedad humana, la Tierra encontró la destrucción bastante divertida. Fue mucho más divertido que ver cómo los dinosaurios se comían unos a otros. Ahora la raza humana no es suficiente. Hay tanto entretenimiento que puedes obtener de una sola marca de juguete antes de que se vuelva aburrido. Recientemente la Tierra se acercó a la idea del comercio. Quería intercambiar sus juguetes con los de sus mundos amigos. Esta idea se le ocurrió al observar a niños humanos en pequeños patios escolares que tenían figuras de acción muy parecidas a las que tiene la Tierra. La única diferencia entre los seres humanos y las figuras de acción es que las figuras de acción vienen con paquetes de cohetes y pistolas lásers. Dios fue el que hizo posible que la Tierra intercambiara figuras de acción. Instaló una puerta llamada WOM que da acceso a nuestra Tierra a seres de otros mundos, tiempos y también dimensiones. Ahora la Tierra puede tomar cualquier criatura de cualquier lugar del universo y ponerla en su colección personal. Y lo ha estado haciendo durante toda la década. Entonces Dios está manteniendo al niño Tierra libre de aburrimiento. Al Child Earth. Pero como siempre, son los niños. El aburrimiento solo se mantiene alejado por un rato. El WOM está ubicado en Rippington, que ahora es la ciudad más poblada del mundo. Hace unos 5 años no era tan grande y solo se la reconocía como la capital de New Canada. El WOM cambió todo eso. Un joven llamado Liv nació en este pueblo, antes de que naciera WOM. Asumió el cargo el mismo año en que se religieron a Pat Paulson para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos de América en 1976. La sobrepoblación de Rippington creó un estilo de vida difícil para los Rippingtonianos. Una lucha enfermiza y dura. También convirtió la vida en una subsistencia confusa. Con la mayoría de la población compuesta por figuras de acción extranjeras que rara vez aprenden a hablar el idioma nativo, el canadiense. Una vez que el resto de los ciudadanos del mundo se enteró de la causa del WOM, un problema de su prepopulación, simplemente miraron sus paredes y se encogieron de hombros. A nadie le importaba entonces. A nadie le importa ahora. Ni siquiera a los nuevos canadienses les importa y ellos son las víctimas de esta situación. Ya nadie se preocupa en lo más mínimo por nada. Es como si hubiera una droga en el aire que hace que todo parezca sin importancia. Sin importar lo más importante que sea. Una madre será testigo de cómo su propio hijo se compulsiona y muere, justo en su recorte de regazo. Y todo lo que hace es mirar fijamente a la pared y encogerse de hombros. Luego dirá, bueno, supongo que tendré que hacer otro. En realidad estoy exagerando. Algunas personas todavía se preocupan, especialmente a los más jóvenes. Pero la mayoría de la población es escoja, infiel y mucho más a sus emociones humanas. Y nadie ha descubierto exactamente el por qué. Solo puedo pensar en un hombre que incluso trató de descubrir la causa de este problema. Fue un psicólogo de Alaska quien lo llamó una enfermedad. Pero no pudo entender por qué tantos estaban tan entumecidos en el espíritu. Incluso después de varios años de investigación, lo único que se le ocurrió fue que el mundo y su población habían llegado a un estado de aburrimiento sin fin. Después del cuarto año, dejó sus notas y libros. Y dijo, ah, bueno, mirando a su pared, encogiéndose de hombros. La gente de Rippington no está tan aburrida como el resto del mundo por una u otra razón. Sospecho que es por el WOM, pero no estoy seguro. No es que tampoco me importe. Liv está en la frontera entre emotivo y sin emociones. Se preocupa mucho por algunas cosas y poco por otras. Tal vez sea porque algunas cosas son aburridas y otras aún no lo han aburrido. Déjame corregirme. Yo soy Liv. Me disculpo por hablar en tercera persona al explicarme, pero así es como parezco ser. Me sorprendo haciendo esto muy a menudo. Es porque yo, bueno, puedo ver en tercera persona. A cualquier lugar del mundo al que quiera ir, irán mis ojos, saldrán de sus órbitas y vagarán por el campo. Tal como lo haría un dios o una cámara de cine. Incluso yo mismo soy solo otro personaje para mí, flotando sobre mi cuerpo desde los ojos de Dios, mirando a alguien más moviéndose y hablando a mis órdenes. Mi propio cadáver viviente. A veces llamo cadáver a mi cuerpo. Es porque no me gusta nada. Me aburre. Prefiero vivir dentro del cuerpo de un hombre fuerte. Entonces tal vez tendría más autoestima y no necesitaría mirarme en tercera persona. Mi cuerpo es todo larguirucho y débil. Gime cuando le pido que se mueva. Y los huesos crujen y se quejan mientras trabajan. Mi apellido ya no está en uso. Soy simplemente Liv. Fue Cable al principio, si no recuerdo mal, pero Cable ahora está retirado. Hoy soy solo Liv. Y no siento que deba tener un apellido. A veces me siento patético. Y creo en verdad que es gracioso. Mis padres eran el señor y la señora Cable. No me importa recordar sus nombres de pila. Seguro que a ellos tampoco les importa recordar el mío. En realidad es mejor que recuerden mi nombre. Me dieron este título de débil miserable. Me dijeron Liv. Es también un nombre para una persona y no solo la vegetación que crece en los árboles y las plantas. Por si no lo habías notado, Liv significa hoja en inglés. Sin embargo, se referían a Liv. A Liv como la persona. Pero al final y al cabo, simplemente es una hoja. Genial, ¿no? Soy una maldita hoja. No un ser humano, como me dijeron una vez mis padres. La gente siempre tomó a mis padres por hippies por llamarme Liv. Yo respondía, Nah. Tómalos como unos imbéciles. No usaría mayúsculas en mi nombre si no me hubieran llamado Liv. Mi personalidad requiere una ortografía en minúsculas. Como si escribieras Mike o Bobby o Steven o Joy, todo en letras minúsculas. Deletrear tu nombre así muestra que te sientes inferior al resto del mundo, como ciertamente me he sentido. Pero si tuviera que deletrear mi nombre, alguien podría sospechar que realmente soy la vegetación que crece en los árboles y las plantas en lugar de una persona. Tal vez incluso Dios creería eso. Y durante el otoño, cuando todas las hojas se arrugan y caen de sus ramas para morir, yo también me enrosco en una bola crujiente y caigo desde la superficie del planeta para asfixiarme en las zonas sin aliento del universo. Yo tampoco soy muy bueno hablando. Estoy completamente confundido a veces. Esto es porque tomé demasiadas drogas cuando estaba en la escuela secundaria. En realidad no estaba en la escuela secundaria durante ese periodo. Me abandonaron. Cuando digo algo como cuando estaba en la escuela secundaria, por lo general quiero decir cuando se suponía que debía de estar en la escuela secundaria. De todos modos tomé mucho Félix en ese entonces. Y Snoopies. Y semillas de pepino y Slurkorn. Esto fue cuando tenía dinero para esas drogas de alta sociedad. También tomé muchos opioides. Pero generalmente... Libre de amigos. Nadie vende realmente opi pensando que hay un mercado para el producto. Es básicamente suciedad. La versión química del Gru. Después de que mis padres, el señor y la señora Cable, se dieran cuenta. A decir verdad les tomó un tiempo darse cuenta de algo. Que reemplacé de hacer tareas con drogas costosas que alteran la mente. Decidieron que sería mejor para ellos no tener un hijo nunca más. Así que dejé a mis padres. Trabajando en tiendas de barro y pensando que me extrañarían. Pero no lo hicieron. Al diablo con ellos. Un día llamé a la señora Cable. Para preguntarle si me extrañaba. Después de que pregunté. Hubo una larga pausa. Estoy seguro de que... Solo estaba mirando a la pared. Encogiéndose de hombros. Así que nunca más volví a llamar. Después de estar solo recurrí a las drogas que eran más fáciles de conseguir. En realidad no puedo relacionarlos con drogas reales. Eran solo productos químicos. Productos para el hogar que puedes comprar en cualquier tienda. Airfresh fue el primer producto que probé. Fue vigorizante. Como tomar un baño de burbujas en el cerebro. Dos. Era bueno también. Pero tu visión se empañaba y te enfermaba. Más tarde experimenté... Con cualquier cosa que tuve ingredientes tóxicos en su interior. Algunas cosas me enfermaron terriblemente. Algunas cosas podrían haberme matado. En verdad odio recordar esos días. Unos 15 meses después de que me fui de casa... Me encontré permanentemente trastornado por estas drogas. Y no me he curado. Debido a mis experimentos... Ya no puedo comunicarme como lo hace el resto del mundo. Mi mente está bloqueada lejos de la realidad en alguna parte. El pensamiento es perfecto. Pero mi voz no sale bien cuando digo mis pensamientos. Tartamudeo y mis pensamientos tardan en procesarse en palabras que la gente pueda entender. Tal vez ese sea mi problema. Pienso en pensamientos en lugar de en las palabras. También debo de admitir que tengo una mala capacidad de atención. Hablar finalmente se volvió tan difícil para mí que lo dejé de hacer casi por completo. Y ahora tengo montones y montones de tiempo libre para pensar. Lo cual realmente disfruto. ¿Quién necesita una voz de todos modos? Permanezco en silencio durante los ratos. Generalmente hablando en mi cabeza. Hablando solo con mi mejor buen amigo. Y aquellos que son bendecidos con paciencia. Participo en conversaciones con personas. En cierto modo. Pero mis opiniones solo se expresan para mí mismo. Dentro de mi cerebro. Y nadie puede escucharlas. Tengo amigos. Muchos amigos. Esto es algo extraño ahora que lo pienso. Ya que soy tan antisocial y mentalmente jodido y todo eso. Creen que soy gracioso por ser como soy. El personaje silencioso del grupo. Cada grupo tiene uno. Supongo. Alguien tiene que estar detrás de la multitud siguiéndonos. Dicen que aparezco y desaparezco sin que ninguno de ellos se dé cuenta. A veces dicen que soy un fantasma. A veces dicen que tengo poderes mágicos. Como no hablo mucho, escribo palabras en mis camisetas para expresarme al mundo. Escribí fantasma en una de ellas. Esclavo en otras. La camiseta más descriptiva decía el viciado. Otras camisetas le dicen a la gente, soy un sándwich, soy un consolador y soy el borracho conductor que mató a su hijo. Un intento de ser malo. Pero mi voz es solo una cosa que las drogas estropearon. La peor parte es lo que le pasó a mi visión. Está todo chiflado. Como una especie de droga ácida. Todo lo que veo está siempre cambiando y derritiéndose. Como si el mundo estuviera hecho de agua. Fluyendo hacia abajo y alrededor y hacia arriba de nuevo. Es como la esquizofrenia, supongo. Pero mis pensamientos son completamente normales. Tal vez sea mitad esquizofrenia. Mis pensamientos están cuartos, pero mi visión es una locura. Tal vez sea realmente esa esquizofrenia. Y solamente creo que estoy cuartos. No lo sé. Solo que sé que tengo que pasar por esto solo. Llamo al mundo acuático, mundo rodante. Mis amigos lo llaman... AC Ocean Eyes. O Océano en los ojos de ácido. Pero... Puedo ver en tercera persona sin que todo ruede gracias a Yauhe. O como le gusta a Dios que se llame. Así que no extraño tanto mis viejos ojos. A veces creo que estoy bendecido con los ojos de Dios. Al igual que las personas en la televisión que dicen que están bendecidas con poderes psíquicos. La simpatía de Dios es la razón por la que puedo ver de esta manera. Aunque nunca he sido un gran admirador de Dios. Algún día descubriré por qué me los dio. Tal vez soy su hijo, como Jesucristo. Pero considerando como la cagada de sus dos niños... ¿Quién sabe? De vez en cuando, disfruto de mi mundo rodante. Puedo ponerme en un zumbido pacífico que relaja cada nervio nervioso de mi cuerpo. Claro, es difícil moverse cuando no puedes ver bien. Pero a veces es una belleza pacífica. Una vez le pregunté a un doctor. ¿Qué es lo que me pasa? Supuse que no me creería. Incluso yo no me lo creo. ¿Quién ha oído hablar de los ojos ácidos del océano? Pero el doctor solo estaba mirando su pared. Sin mostrar compasión. Luego se encogió de hombros. Simplemente dijo. Siempre hay algo mal con alguien. Escena 2 El almacén entre dimensiones Vivo en un almacén con tres amigos y dos extraños. Mi mayor de los tres amigos se llama Christian. Él también tiene un problema del habla a causa del abuso de drogas. Tal vez por eso nos hicimos amigos. Pero es todo lo contrario a mí. Su problema es que nunca se calla. Como si estuviera naturalmente entusiasmado con los Snoopies. El tipo divertido. Habla y habla y habla. Incluso cuando no hay nada de qué hablar. Incluso cuando está solo. Una y otra vez los mismos temas. Molestando a casi todo el mundo con el que entra en contacto. La mayor parte del tiempo toda su forma de hablar también me pone de los nervios. Pero estoy seguro de que todo mi silencio es una molestia para él. Pero no es así todo el tiempo. Cuando estoy a solas con él nos comunicamos de manera diferente que con una multitud. Hablo más y él habla menos. De modo que todo se iguala a una velocidad media de alguna manera. Además de la persona pequeña en mi muro. Él es la única persona con la que disfruto hablar. Nadie sabe que Christian y yo hablamos diferente cuando estamos solos. Dicen que Alif es tan silencioso como una hoja. Y Christian es tan odioso como un cristiano. No recuerdo que los cristianos fueran detestables. Pero mis amigos me dicen que todos los fueron en algún momento. Eso dicen. Ya no hay cristianos hoy en día. Al menos no los que adoran a Cristo. Y también. Ya no hay religiones. Las religiones fueron lo primero que aburrió a todo el mundo. La gente dejó de rezar y de ir a la iglesia. No se bendijo el agua bendita. Ya no se compraban cruces ni velas. Todo el fenómeno religioso simplemente se desvaneció. Como un chasquido. Además de los pocos que consideraban que las formas de vida de su religión eran demasiado rutinarias para detenerse. Rutina es una palabra importante hoy. Porque es lo único que queda que hace que el mundo gire. La gente de Rippington queda excluida de esta declaración. Ya que la calle es lo contrario de la rutina. Y el WOM saca a relucir sentimientos extraños en los seres que lo rodean. Estos sentimientos son la reacción natural a la energía extraña que alimenta al WOM. Lo que lo hace funcionar. Llamamos tonto a la energía. Pero ese no es el término científico. El nombre que le dieron los científicos fue lo que lo hace funcionar. Porque a los científicos no les importó mucho darle un nombre científico adecuado. Lo llamamos tonto porque te vuelve tonto. Nadie sabe más al respecto que eso. Probablemente porque todos en Rippington se volvieron tontos. Y estoy seguro de que a todos afuera de Rippington no les importa. En cuanto a la gente que sale del WOM. Les importa un carajo los Rippingtonianos. Al menos los nativos. Son los nuevos juguetes de la tierra. Y las únicas cosas a las que Child Earth presta atención en estos días son los nuevos juguetes. Ya no disfruta viendo la vida de nosotros. Muñecos de acción obsoletos como lo hacía con mis antepasados. Los juguetes nuevos ahora son ciudadanos de clase superior en lo que respecta a la tierra. Incluso si los juguetes viejos tienen más dinero y mejores condiciones de vida. La gente nueva vive en las calles en pequeños asentamientos. Hay dos asentamientos cerca del almacén donde vivo. Uno, es un pueblo medieval de tiendas de campaña junto a las vías del tren. El otro, es una colonia de enanos que se disfrazan de expresidentes de Estados Unidos. La palabra enano, por cierto, ya no es un término ofensivo ya que nadie se ofende por nada. Gracias a Dios. Creo que he visto un enano de Ulysses S. Grant una vez. Pero no estoy seguro. Grant fue el presidente más cercano que me vino a la cabeza en ese momento. Así que supuse que era él. ¿Cuántos eran gordos y barbudos de todos modos? La mayoría de los enanos no son muy buenos para hacerse pasar por otros. Tal vez les guste así. Estoy sentado en el almacén con mi violinchelo en este momento. Bueno, no es un violinchelo muy saludable. Lo encontré en un edificio de apartamentos abandonado, todo lisiado y deformado. Pero no soy muy bueno con él. Así que supongo que todo se equilibra. Me gusta hacer ruidos locos de arañazos en él, desfigurándolo con el arco. Soy muy bueno en esto. Cada día es más odioso. Y estoy muy orgulloso de mí mismo. El violinchelo es también la banda sonora de mi visión del mundo rodante. En este momento estoy rascando las cuerdas, creando un sonido similar a una sierra cortando madera. Mirando a un grupo de esculturas de acero. Toscas y con púas muy afiladas. Y ruedan como bailarinas de danza del vientre. El almacén se utilizó una vez para producir cientos de esculturas de acero de una artista conocida como la Dama de Acero. Las obras son asombrosamente interesantes en mis ojos saltones. Pero ninguno de mis compañeros de cuarto las aprecia. Escupiendo flema de caramelo en el suelo a veces. El mundo exterior probablemente ya ha perdido todo interés en el arte. Ni siquiera a los ciudadanos de Rippington les importa. Ni siquiera a mis amigos. Después de que la Dama de Acero perdiera todo su dinero, nos dio su almacén y todas sus esculturas. Dijo que iba a recorrer la calle para encontrar un lugar menos aburrido en el que vivir. Uno con aprecio por las bellas artes. Ella era la única persona en la que puedo pensar que quería atravesar esa horrible puerta de Waum. A otra dimensión. A otro mundo. Miro mi entrebrazo. Los pelos de los brazos se abanican sin viento. Arrastrándose como enredaderas. Alambre. Arañas. Piel de sopa palpitante. Miro hacia la ventana. Una ola de agua deforme que viene a estrellarse sobre mí. La baba de un planeta senil. Mi estómago se revuelve con la ola. Mi respiración vibra. Ya no puedo seguir el ritmo del mundo rodante. Así que mis ojos se cierran borrachos. Cada vez que mis visiones me marean por una sobredosis de movimiento, me aíslo del mundo exterior o miro a través de mis ojos de Dios. He elegido este último. Los ojos de Dios. Me acerco a mi mejor amigo, el señor Christian. Y lo miro a través del cabello de la barbilla de la nube. Mientras camina por las vías del tren con un tambor de acero. Christian lleva un traje de poliéster. Siempre uso un traje de poliéster. Lo llamamos aspirante a chico grosero. Fumando sus puros baratos. No hay más chicos rudos. Tampoco hay aspirantes a chicos rudos. El término del que hablo es una palabra de la jerga jamaicana para gangster. En los años 70 los jamaicanos pretendían ser rudos. Se vestían con clase, con trajes de suit, sombreros popkey, cejas frías, palabras suaves. Fueron influenciados por la música esca que a menudo glorificaba el estilo de vida de los rudos y hacía que todos quisieran ser uno. Años después, sucedió lo mismo con la música rap. Glorificar a los gangsters. A veces deletreados o pronunciados gangsters. En la música por lo general, crea aspirantes. Christian no se considera un chico rudo. Y no le importa la música tipo jazz que escuchan los chicos rudos. Se considera punk y usa sus trajes solo para ser inusual. En otras palabras, insólito es igual a punk. Dos caballeros medievales luchan con espadas en el camino de Christian, haciendo tintineo y... A él no le importa. Pasa de largo sin pestañear cuando sus espadas chocan. Estamos acostumbrados a caminar a través de las batallas en nuestro patio de rieles delantero. Es tan común que ya no nos preocupamos lo suficiente como para usar palabras hábiles de esquivar. Eso es demasiado perezoso. Cargar directamente es la forma más rápida. Nadie tiene miedo de morir en estos días tampoco. La muerte no es tan mala como todos piensan. Siempre dice Christian. Es solo a un paso de volver a estar vivo. Ha creído en la reencarnación desde que era un niño. Jura que su hermana pequeña se reencarnó en su mascota hurón cinco años después de su muerte. Luego su hurón mascota se reencarnó en una araña lobo. Y luego en un autocar. Y luego en una roca. Siempre es un animal u objeto. Nunca otra persona que pueda saludar. Soy una reencarnación de su hermana por lo que es difícil discutir contra él. Nadie lo cree. Pero te arrancará la cara puñetazo si le dices que está equivocado. Alguien dijo que Christian fue el responsable de la muerte de su hermana. Dejándola sola en la cocina cuando se suponía que debía estar cuidándola. Pero probablemente fue culpa de sus padres o más probable. Solo culpa de Dios. Cuando Christian llega al almacén y tropieza con mi cadáver. Solo queda medio pulgar de un cigarro. Grita mi nombre y me despierto dentro de mi mundo rodante. Su rostro se derrita en palabras nerviosas y rápidas. Me imaginé que tu culo punk estaría aquí siempre encerrado. Nunca más haciendo nada. Pareces un montón de pijas, dice. Tienes razón en una cosa. Siempre estoy adentro. Todo el mundo me llama agorafóbico. Pero tú también lo serías si tuvieras ojos como los míos. Hago una pausa. Sigo con los sonidos del acerrado de la madera y miro a las esculturas bailarines. Yo respondo. Tú también lo estarías si tuvieras mis ojos como los míos. Es mi respuesta habitual. Christian va al baño en el centro de la habitación. Usamos este inodoro para cagar y como soporte de televisión. Ya que está situado en el medio de una habitación en lugar de un baño. Tiene que quitar el televisor del asiento antes de jugar con la olla. Siempre estás enojado por esa mierda, amigo. Bromea. Sigue con tu vida. Si pudieras viajar todo el día sin necesidad de drogas, estaría corriéndome en tus pantalones. Siempre dice eso. Y siempre le respondo. Te estresas muy rápido. Me rasco la camiseta que dice enfermedad cerebral. Sí, sí, siempre quejándote. Christian gruñe el agua del inodoro. Quejarse, quejarse y lloriquear. Y después quejarte también. ¿Qué sucede contigo? Digo con voz temblorosa de niña pequeña. Lo de siempre. Responde. Volviendo a colocar el televisor en el asiento del inodoro. Abrumado por el aburrimiento. Cambié los canales de la televisión. La mayoría de los cuales parecen ser programas de cocina y concursos. Creo que Battlestar Galactica va a empezar pronto. Digo gruñón. Christian. Cumple con los ojos entrecerrados y corrige el canal. Levantando una caja de leche. Odio sentarme en cajas de leche, pero son nuestra única silla. Continúo. Si tuviera que elegir solo un programa para ver por siempre, Battlestar... Sí, sería Battlestar Galactica. Entro en los ojos de mi dios y deambulo por la habitación. Me muevo hacia la parte trasera del televisor y nos miran como nosotros vemos la televisión. Detrás de Christian y mi cadáver, veo a un hombre calvo, gordo y de mediana edad mirando hacia nosotros a través de la ventana. Frunciendo los labios, haciendo expresiones pervertidas. Pensé que solo te gustaba el tema musical, amigo, dice Christian. A nadie le gusta en serio ese estúpido programa. De hecho, estoy ofendido por esto. Pero ya nadie se ofende. Así que no le doy mucha importancia. No, en serio me gusta. Las palabras salen de mi cerebro y salen de mi cadáver a lo lejos. Casi como ventrilo cuya. El tema principal es bueno, pero me gusta todo. ¿Estás pensando en Hawaii Five-O? Ese es el que tiene una canción de Super Mr. T. Pero a nadie le gusta el programa. El gordo comienza a laver el vaso en nuestra dirección. Con una lengua gorda y esponjosa. Él es John. Uno de los dos extraños que viven en la parte trasera del almacén que no tienen conexión con el interior de nuestra casa. Con quien no hablamos. A quien compramos el alquiler y no nos gusta. Una de sus manos está sudando una huella palmar en la ventana. Pero creo que tiene la otra dentro de sus pantalones. No me siento perturbado por él. A pesar de que se está masturbando con mi propia foto. Finjo no darme cuenta. Pero empiezo a preguntarme cuántos viejos pervertidos han masturbado con mi foto en el pasado. Es muy posible que esta actuación haya tenido lugar muchas veces. Antes de tener los ojos de Dios podría haber sucedido todo el tiempo. Como si hubiera viejos pervertidos en todas partes. Detrás de vidrios poralizados en baños públicos. En balcones. O detrás de agujeros perforados en las paredes mirando. Masturbándose y fantaseando contigo. Me pregunto si alguien más alguna vez piensa en esto. Me gusta más la canción Greatest American Hero. Dice Christian. No ha visto al hombre pervertido. Sí, eso también es genial. Deberíamos hacer un cover de esa canción en el show de esta noche. Eso en verdad sería genial, chico. Trabajaré en ello. Battlestar Galactica es realmente mi programa favorito. Lo adoro. Hay algo de ciencia ficción de los años 70 que me vuelve loco. Algo en la mezcla de discoteca y futurismo y el espacio sexy de expandex que usan en los trajes. Una figura demasiado rápida para los ojos de mi Dios. Pasa junto a John desde el exterior. John todavía lamiendo el vidrio. La saliva. Corriendo el olor de la ventana de polvo por una fosa nasal. La figura entra. Es Mort. Otro compañero de piso. El mejor amigo de Christian además de mí. Es japonés pero nunca habla su idioma de nacimiento. Pero todavía lleva el acento con él. Entro en mis ojos naturales y nos dirigimos a su atención. Saludos de Christian. Funerario. Carajo, Mort. ¿Dónde has estado todo el día? Pensé que se suponía que íbamos a tocar aquí esta noche. Estaba comprando un nuevo pedal de distorsión. Responde Mort. El que tenemos es Busto y... Bueno, busqué por toda la ciudad uno. Eventualmente obtuve uno de Lenny. ¿Y qué tan bueno es? No muy bueno. Pero servirá. Mort. Me dice afable por qué está obsesionado con los piratas. O el estereotipo pasado de moda de los piratas. Siempre se viste como un pirata con un sobrero de calavera y un parche en el ojo. Y habla con un acento pirata falso. Que no funciona muy bien ya que su acento japonés es muy fuerte. La combinación de japonés y pirata forma un nuevo acento propio de Mort. Es difícil entenderlo a veces, pero Christian parece captar sus palabras con claridad. Mort. Se vuelve hacia mí. ¿Le dijiste leave? Me pregunta. Señalando a Christian. Un temblor atraviesa mi cuerpo. Lo escuché hacerme la pregunta, pero no puedo encontrar una respuesta. ¿Qué? Respondo inestable. ¿Le diste la noticia? Me encojo de hombros. ¿Ya dime qué? Christian me salva de hablar. Alquilamos otra habitación. ¿En serio? ¿De quién? ¿O a quién? Pregunta Christian. A Satanás. Responde Mort. Christian. Hace una pausa. Sus ojos parpadean. ¿Hay un tipo apodado Satanás? No. Ese es su verdadero nombre. ¿Alguien llamó a su hijo Satanás? No, es Satanás. Él es Satanás. Ya sabes, el diablo. Y no vas a creer esto, pero él es un encanto. ¿Un encanto? Bueno, un hada, ya sabes, una zorra, un homosexual en llamas. E incluso se estaba acercando a mí. ¿Quién hubiera pensado que el señor de la oscuridad sería la reina de la oscuridad? Christian. Se ríe. Mort, en serio, eres el imbécil más grande de todo el mundo, amigo. Entró con un grito suave, medio molesto. Oigan, estoy viendo. O estoy al menos tratando de ver Battlestar Galactica. Ay, por favor, no puedes ver esa basura televisiva. Tenemos que tener listo el lugar para el programa bastardo de esta noche. Lo siento, pero no puedo ayudarte. Le digo señalando los ojos. ¿Soy discapacitado? Sí, yo también, dice Christian con una recita. Soy tetrapléjico. Mort, explota en Christian. ¿Por qué soy la única persona que hace algo útil por aquí? He estado buscando un maldito pedal de distorsión todo el día para reemplazar el que rompiste la semana pasada y probablemente vas a romper este otra vez esta noche. ¿Y ni siquiera me ayudarás a montar el escenario? Mira, la última vez que te ayudé, todo lo que hiciste fue quejarte de mi descuido. Te ayudaré si no tengo que hacer órdenes. Ay, malditos bastardos. Márchense de una vez y son unos culos perezosos. Mort, jime, apagando la televisión. No quiero que te metas en mi camino, ¿de acuerdo? Mort odia la pereza. Tal vez sea un estereotipo japonés, pero creo que está harto de estar rodeado de gruelettes todo el tiempo. Lo ignoro, porque no tengo más remedio que ser perezoso. Por mí está bien, dice Christian, y nos levantamos para irnos. Regresa antes de las ocho, si sea Mort. Christian parece feliz de salir del trabajo, pero ahora yo no puedo ver Battlestar Galactica. Y la habitación se convierte en una enorme máquina giratoria mientras me pongo de pie. Truenos aullando en el suelo y alrededor de mi cara, zumbando como si estuvieran contaminados con abejas. Mi cabello carcomido por la miel. El suelo me absorbe mientras me acerco bruscamente a la puerta, lanzando ondas rodantes dentro de mi cabeza, haciéndome perder el equilibrio. Esto siempre sucede cuando me levanto después de una larga sentada. John sigue lamento el cristal de Mort cuando pasamos por la ventana. Le diría que se fuera, pero he olvidado cómo hablar. Escena 3 Los efectos de Siligo Han puesto alfombras peludas en las aceras. Así que ahora puedo caminar descalzo por el camino, brillando en el caleidoscopio de orugas, aplazando las fibras entre los dedos de mis pies. Toso y pongo un poco de flema en la pelusa. Frío en mi talón cuando lo masajeo, entre hilos. Christian no se quita los zapatos. No me refiero solo en este momento en particular. Quiero decir que nunca se quita los zapatos. Lo conozco desde hace 7 años y ni por un segundo lo atrapé sin algo en los pies. Ya fueran calcetines, botas, pieles de animales, bolsas de plástico, toallas, vendas o cajitas. Estoy pensando que tiene alguna deformidad en los pies que se niega a mostrarle a nadie. O tal vez simplemente odie andar sin zapatos porque la piel es demasiado sensible para el suelo. O tal vez se siente desnudo con los pies descalzos. Personalmente encuentro que los zapatos son clientes groseros. Y trato de usarlo lo menos posible. Por eso me alegro de que ahora haya alfombras en las aceras. Christian ha estado bebiendo de una botella de Fulls Gold, una marca secundaria de licor dorado de canela durante los últimos 5 minutos. En realidad lo ha estado bebiendo todos los días durante los últimos 5 años. Contiene copos de oro que deslumbran y revolotean a través de licor si se agitan. Y continúan bailando en la bolsa del estómago después de tragarlos. Me pregunto si los copos de oro son malos para tu sistema digestivo. Le digo, apuesto a que todo tu estómago ya está cubierto de esa cosa, ¿no? Me responde, puedes apostar tu pene en eso. Nos dirigimos al puesto de comida mexicana estilo baja que está en las tiendas de la torre. Que son tiendas que están apiladas y apiladas en una encima de la otra. Como los automóviles en el depósito de chatarra de automóviles. Las tiendas todas elevadas y débiles construidas por aficionados. Listas para que se derrumpen en cualquier momento. Varias escaleras de mano y escaleras de caracol desvencijadas van de tienda en tienda. Y de tienda en tienda. Subimos por una escalera para tres tiendas hasta una repisa. Tomamos otra escalera a través del piso de una tienda de costura. Luego a través de una carpintería y luego a través de una pequeña escuela para niños autistas. El techo de la torre posee las tiendas de alimentación. Una tienda de comida es la tienda de burritos mexicanos en la que siempre comemos. Y es muy sorprendente que la mejor comida mexicana del mundo entero esté en Rippington, New Canada. Aquí arriba hay una jaula grande con un babuino hembra adentro. El babuino grasnando y golpeándose a sí mismo. Con los ojos pegajosos que se deslizan en su piel facial pegándose. Siempre comemos donde podemos ver al babuino. Observándola allí sentada toda miserable y grasnando. Apofeteando. Rodando en mi visión de remolino. La gente tiene babuinos hembras en la parte superior de los edificios altos de Rippington para ahuyentar a las moscas de escorpión. Todo comenzó el año pasado. Cuando un enjambre de ellos se migró a través del Guaum y se instaló en nuestro cielo. Junto con las bestias merodeadoras, una mosca escorpión es una de las especies más peligrosas que salen de la pared. La mosca escorpión parece mitad libélula y mitad escorpión, pero mida aproximadamente dos pies de largo. Nunca encontrarás una sola, solo la masa como una nube violenta en la distancia. Se alimentan de cualquier animal que puedan encontrar, pero los humanos son la carne más común además de las aves. Y como son alérgicos al suelo, viven, duermen y se reproducen en el aire. Una advertencia común en Rippington es, tenga cuidado en el aire alto. Escuché que están en silencio, acechando muy furtivamente, acercándose sigilosamente desde arriba sin que te des cuenta. Luego usan su aguijón en la parte de atrás de tu cuello, y el veneno es suficientemente alto para paralizarte por unas buenas tres horas. Durante ese tiempo el enjambre te devora con extremidades que se asemejan a tridentes hechos de huesos con dibujos de maíz. Y secretan fluidos digestivos de las glándulas en sus caras, para hacer que tu cara y toda tu carne sea suave y fácil de digerir. Nadie sobrevive a un ataque del enjambre, a menos que sea en una gran multitud con mucha suerte. Son demasiados para esquivarlos o matarlos, y son demasiado rápidos para huir de ellos. Pero sus víctimas generalmente no se dan cuenta de las moscas escorpión, y no tienen tiempo suficiente para reaccionar. La única defensa contra ellos es un babuino hembra con niminits, que son parásitos que viven dentro de sus órganos sexuales femeninos, y son fatales para la mosca escorpión si se ingieren. Dado que la mosca escorpión no tiene depredadores y es inmune a casi todas las enfermedades, los niminits trajeron un susto inusual a su intelecto. Ahora la mosca escorpión está demasiado asustada para acercarse a un radio de una milla de cualquier babuino hembra. Por supuesto se comerán al marido del babuino si no está cerca, y apuesto a que la esposa babuino piensa que esto es divertido a veces, porque si se pelean, ella puede amenazar con irse. Entonces el babuino macho tiene que disculparse inmediatamente. Ella dice, entonces dejaré que las moscas escorpión te atrapen. A los ojos de mi dios, veo a Christian y Liv comiendo burritos grasientos en una mesa crujiente, mirando hacia abajo desde el poste que sostiene una bandera de las tiendas de la torre, remendadas por retazos de tela. Los sonidos de la babas y chasquidos orquestan su entorno antes de pronunciar una palabra. El babuino grasna y se abofetea a sí mismo. Christian se atiborra de su burrito, exprimiendo salsa verde en su garganta y un poco de salsa sobrante, regándolo todo con full skull. Estos son siempre el señor T chico, dice Christian con la boca llena. Siempre habla con comida en la boca, y no solo porque tiene malos modales en la mesa, sino porque piensa que hablar es mucho más divertido cuando puedes aburrear las palabras. Ojalá me contrataran como comedor de burritos a todo tiempo completo. Sí, ese sería un buen trabajo, super señor T, le digo. Señor T, o Mr. T, es la palabra que reemplazó a cool y a radical. Se basa en el chico del programa de televisión llamado A-Team y la película de Rocky III, obteniendo el papel al ganar un concurso de porteros que incluía un lanzamiento de enanos. En los años 80, Mr. T era el hipítoma de lo genial y radical. Christian, continúa. Bueno, aunque los hacen con carne de perro, ¿no? Mi cabeza está negando. No, apuesto a que solo es carne de gato. Vamos amigo, tiene que ser de perro. Los gatos no sabrían tan bien. ¿Y qué tiene esto en contra de los gatos? Ellos apestan, los odio jodidamente. Eso no significa que sepan mal. No me importa, ellos apestan. Leif dice. Sí, bueno, apuesto a que la carne asada es el perro y las carnitas son el gato. No, 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 no. Las carnitas son cerdo. Leif responde. De ninguna manera. Traté de hacer un burrito con carne de cerdo en casa y no sabe nada como la carne de carnitas de aquí. ¿Fue bueno, al menos? Nah. El va bueno, Grazna. Christian pregunta. Bueno, si carnitas es gato y carne asada es perro, ¿qué crees que es chorizo? Pues tripas y intestinos y todas esas cosas buenas. ¿En serio? Claro. El hombre que lo inventó era un maldito genio. Christian dice. Bueno, tendrías que ser un genio para hacer que los intestinos y las lenguas sepan bien. Y también los rectos, no lo olvides. El babuino abofetea. Dejo vagar los ojos de Dios. Van a una pequeña librería al fondo de Tower Shops, donde el único autor popular del mundo está firmando libros. Sí, la gente todavía lee libros. Pero solo por costumbre. Y solo leerán al único escritor extremadamente popular. A nadie le importa buscar nuevos, porque piensan. Bueno, debe de ser bueno si se imprimirían 10 mil millones de copias y la portada dijera Bestseller. Incluso si el libro es terrible, lo comprarán. Porque la gente debe leer algo hasta la última hora de cada día, justo antes de irse a dormir. No tiene que ser buena lectura. No tiene que ser educativo o escolarizado. O tal vez es clarecedor. No tiene que ser imaginativo o incluso entretenido. Solo tiene que ser común para el resto del mundo. Un libro de un autor del que todos hayan oído hablar. Por lo que las conversaciones novedosas pueden ser más convenientes. Todos los que leen novelas artísticas, y hay muy, muy pocos, llaman a este gran autor el mega vendedor. Así lo llamo yo. Pero no leo novelas. Mis ojos ruedan tanto que solo puedo leer cómics. Eventualmente la lectura se olvidará por completo como un hábito y luego dejará de existir en el mundo humano. Escribir no es un arte, es un negocio. No importa lo que escriba el autor, siempre y cuando esté escrito rápidamente y sea algo con lo que todos puedan identificarse. En realidad, la gran venta ya puede estar muerta hace mucho tiempo y un autor doblemente terrible puede estar escribiendo libros con su nombre. Y el mundo seguirá comprando los libros del impostor. Incluso si es completamente obvio que es falso. Y a nadie le importa. Ni siquiera a mí. Hay una fila que va desde el final de la calle, a través de la tienda hasta la mesa del mega vendido. Está firmando un libro para un nerd que usa lupas. El nerd, en realidad, no necesita lentes. Pero como es un nerd, es una obligación usar lentes gruesos. Incluso si son falsos. El autor le devuelve el libro. Gracias. Dice Nerdy. Eres el mejor autor del mundo entero. Por supuesto. Dice Mega Vendedor. Mega Sellout. Nan es la siguiente en la fila. Viste ropa oscura de piernas largas y es calva con la palabra cabello rubio tatuada en su cabeza donde debería de haber estado el cabello. Deja caer un libro rojo sobre la mesa. Este no es mi libro. Dice Mega Sellout. ¿Y? Nan responde. El autor con cara de sufrimiento aturdido. Dice. Esto es una firma de libros. Lo sabes, ¿no? Y es para mi libro. No para... Mira la portada. Mark's Americas. Pero no me gustó tu libro. Este es mucho mejor. Fírmalo. ¿Y por qué debería? No es mío. Siempre firmas tus propios libros. ¿Por qué no puedes firmar los de otra persona para un cambio? Ya lárgate de aquí, persona rara. R. Kelly firmó mi CD de Rad. Que te largues. Nan. Sale de la tienda. Ella es una amiga mía. O al menos una especie de amiga. Ella es la novia de uno de mis amigos o compañeros de cuarto, además de Morty y Christian. Nunca me habla. Probablemente porque yo nunca le hablo. Pero aún la considero una amiga. Christian tampoco se lleva bien con ella. Pero también se consideran amigos. Las chicas encuentran a Christian repugnante y espeluznante. Probablemente porque lo es. Nos encontramos con ella fuera de las tiendas de la torre. Christian sigue bebiendo copos de oro. Se intercambian los saludos apropiados y nos ponemos manos a la obra. Lo llamo negocios. Pero lo que realmente quiero decir es encontrar una manera de combatir el aburrimiento. Es difícil encontrar algo interesante que hacer en un mundo que se ha vuelto aburrido. Pero todos los días tratamos de hacer algo emocionante. Siempre manteniéndonos ocupados. Para que no terminemos como el mundo fuera de Rippington. Es necesario. ¿Y entonces qué está pasando esta noche? Pregunta Nan. Rascándose un agujero en la axila de su camisa. Pues tenemos un espectáculo. Dice Christian. Pero no hay mucho más que hacer. Siempre hay algo que hacer. Solo tienes que descubrir qué es ese algo. Pues podríamos ir a beber. Dice Christian. Ya estoy zumbando, pero puedo traerte algo. No tengo tanto dinero. Nan aprieta la cara hacia adentro como siempre lo hace. Creo que es su pobre intento de ser linda. Nan es bastante atractiva. A pesar de que es una chica con calacabezza rapada. Pero es demasiado dura para ser linda. Estás bromeando, ¿no? Christian se ríe. Eres la perra más rica que conozco. Ella lo golpea. Algo común para Nan. Y Christian nunca le devuelve el golpe. Decido hablar. Pues podríamos ir a ver a Satanás, ¿no? Nan se burla de mí como si hubiera hecho algo malo. Continúo con palabras atónitas. Se mudó al almacén de habitaciones. Detrás de las vacías. Junto a John. Pensé que Mort solo estaba bromeando sobre eso, amigo. Christian. Bebe un poco de oro. No, en serio. En realidad es Satanás, el diablo. ¿Y qué está haciendo él aquí? ¿Tratando de desperdiciar el mundo? Pues está abriendo una cadena de restaurantes de comida rápida llamada Satan Burger. Hogar de la hamburguesa frita. Pues suena bastante bien, dice Christian. Suena repugnante, dice Nan. Yo respondo. Pues el primero se abrió en el pueblo. Y quiero ir. Christian se queja. No podemos hacer eso ahora. Acabamos de comer. Sin mencionar que el pueblo está demasiado lejos para caminar. Bueno, tal vez después del espectáculo. Entonces, los tres nos damos cuenta del aburrimiento que nos invade. Miro hacia abajo a la acera de moqueta atascada. Evitando un encogimiento de hombros. Esto es lo que puedo ver con mis ojos de otro. Con los ojos de Dios. Mort está con el tercero de mis compañeros de cuarto, que es Jean. Un tipo altivo, con rastas hippies y zapatos que no combinan. Y lleva una camiseta que dice novio de Nan. Mort está tratando de preparar el escenario y recibe poca ayuda de Jean. Ya que nunca recibe ayuda de nadie. Jean solo se queda allí mirando a Mort configurar los tambores. Bebiendo su mega bebida. Ayúdame, maldito bastardo. Dice Mort. —Dame un respiro, ¿sí? Estoy en mi descanso. Responde Jean. Pásame ese simbalo. Jean sorbe su mega bebida. —Oye. El platillo es arrojado cerca de Mort, estrellándose. Hay cinco golpes en la puerta. —Ah, y allí está. Dice Jean. —¿Allí está quién? Pregunta Mort. —¿No te lo dijo Nan? Mort se encoge de hombros. Cinco toques más. —Finalmente te conseguí un gaitero. —¿Qué, tu hermana volvió de Alemania? —Sí. Cinco toques más. El psicópata parece un tecnogótico ahora. Dice que está listo para liberar su alma en el cuerpo y el eje de la música. O alguna mierda rara como esa. Más toquidos. Se miran el uno al otro. Jean sorbe su mega bebida. —¿No vas a contestar? Pregunta Mort. Jean sorbe de nuevo. Más toquidos. —Te dije que estoy descansando. Dice Jean. —¿En serio que eres? Mort sale tambaleándose de las piezas de batería. Cruza hacia la puerta y abre el dapper. —¿Qué es, Bob? Un vampiro robot con cara de depresión. Ropa oscura, piel pálida y una gaita. —Hola, soy Vodka. Su voz tiene un falso acento alemán sin emociones. —Pero la gente no me llama Vodka, me llamo Bot. —Hola, soy Mort. —Sí, pero la gente no te llama Mort. Te llama funerario. Y eso es muy divertido. —Ya entra entonces. Mort se hincha de aburrimiento en la presencia inmediata de Vodka. Vodka se cuela en el almacén con los dedos estirados como las alas de murciélago. Ojos de Tarácula examinando los detalles del almacén. Luego se congela en medio de un paso cuando ve el baño situado en el medio de la habitación. Se vuelve ese Jean y levanta una ceja. Luego, mira hacia el inodoro. —Encuentro su baño de lo más delicioso. Dice. —Me invita a sentarme en él. Sin pedir permiso, se sienta lentamente preparándose para la gratificación final. Y una sonrisa satisfactoria rompe la comisura de su rostro. —¡Ay, maravilloso! Pausa. Mort dice. —¿Así que eres el chico de la gaita? —Eso. Dice Bot. Y estoy tan emocionado de librar mi alma en sus ejes y volverme uno con mi música que no puedo resistir una erección. El rostro de Mort se contorsiona y se vuelve hacia Jean. —¿Quieres venir conmigo para obtener el alquiler de John? —¡Ay, consíguelo tú mismo! Dice Jean. —No voy a ir solo a la casa de John. Es... viejo. —Bueno, entonces, que Vodka te acompañe. —Bot exclama. —No deseo dejar el asiento del inodoro, por favor. Jean, sorbiendo la mega bebida, rascándose un punto blando en la cadera. Y Mort, blandiendo un sable, se cruzan con un enano de Abraham Lincoln mientras pasean detrás del almacén. Llegan a la puerta roja de un camión de bomberos en la parte trasera del almacén. La puerta para perros cubre la mitad de la entrada, con un letrero que dice Cuidado con los perros. Un rostro inquisitivo emerge del cuello de Mort. —Esa sí que es una gran puerta para perros —dice Jean. —No pensé que había perros de ese tamaño. —Pensé que le dije a John que no puede tener mascotas —dice Mort. —Ugh. —Mort. —Tararé el timbre de la puerta. —Jean dice. —Bueno, tal vez sea para ahuyentar a los ladrones y a los mormones. —Mort. Zumba de nuevo. —Ay, él no está respondiendo. —Pero él siempre está aquí. Zumbidos de Jean. Y luego una pausa. Jean se frota el cuello, sorbiendo la mega bebida. —¿Por qué no miras a través de la puerta de perros? —No, gracias —dice Mort. —No quiero ver al perrito que necesita una puerta tan grande. —Jean se ríe. —¿Asustado? —Mort le da la vuelta. —Ay, vamos, entonces hazlo tú. —Lo haré. —Adelante, entonces. —Lo haré. —Bueno, entonces hazlo. —Lo haré. Jean se agacha rascándose un pecho. —Entonces hazlo. —Cállate, ¿qué no ves que te estoy haciendo? Jean abre la puerta para perros y mira adentro. —Los sentimientos giratorios se precipitan en Jean, dando forma a una gran estructura naranja en la cabeza de Jean, que es un ser vivo parecido al cruce entre una teña y un edificio de apartamentos. Esta criatura es la descendencia de la resaca de Jean y la cabeza de Jean es la incubadora. El calor palpita. Pasan 24 horas antes de que salga al mundo exterior, y Jean tendrá que soportar su dolor hasta entonces. —Tiene este bebé en la cabeza muchas veces a la semana por beber demasiado alcohol fuerte, que por supuesto, es Ginebra. Y con el infante o la criatura dándole un torrente de sangre en la cabeza, Jean no se da cuenta del perrito en el interior de la puerta para perros. —El perrito es de cierta raza que nadie ha visto antes. —Es la raza John. Bueno, en realidad es solo el propio John, desnudo y a cuatro patas, gruñendo con espuma. Un hombre gordo, calvo y de mediana edad que se crea un perrito de ataque. Luego, tal como lo haría un perro de ataque, John vuela hacia el intruso, salpicando la mega bebida entre ellos. Jean grita, corriendo por la calle con el perrito humano persiguiéndolo y ladrando. Y Mord se agacha para recoger el dinero del alquiler depositado en el suelo junto a la puerta, dentro de un sobre con dos flores y un lápiz y cuatro sujeta papeles y algo de desayuno. Y las facturas tienen pequeñas sonrisas dibujadas en él, caras del presidente en tinta azul. El perrito desnudo salta hacia las piernas de Jean, lo tira al suelo y le da una gran cantidad de rasguños con las garras. El enano de Abraham Lincoln tiene que salvar al joven de más lesiones, golpeando a John Dougie en el cuero cabelludo con un periódico enrollado, lo que enfurece al aspirante perrito, volviéndose hacia el enano de Lincoln y mordiéndole la pierna del pantalón. Agitándolo. John sale disparado. Mord desde la distancia muestra una cara desordenada. Un espectador confundido, viendo a John perseguir a Lincoln por la calle, ladrando y mordiendo sus tobillos. Volviendo a mí, me encuentro leyendo un cómic de Mutilation Man en una tienda de la esquina y no estoy seguro de cómo llegué aquí. Mutilation Man gira fuera de la página y se esconde debajo del revistero que a mis ojos se parece más a un transformador. Christian y Nan están buscando licor barato en los estantes. Lo que quieras, pregunta Christian, rodeando con su brazo el estómago de Nan. No lo sé, todo es demasiado caro. Vamos, solo elige uno, puedes permitírtelo. Bueno, estás apresurado de repente, ¿no? Ay, muérdeme. Ella lo muerde en la parte recorteta de su hombro y él suelta una carcajada. Luego toma una botella de Forks Gum para él. ¿Whisky? Sorprendida por su elección. Suele beber ron con mantequilla de almendras. Christian se lo lleva al cajero, un hombre de cabello castaño, rubio y con bigote, que nunca se ha acostado con una mujer menor de 40 años, que ahora está leyendo un periódico. Christian pone la botella y su identificación en el mostrador. El cajero levanta la vista de su periódico. Ocho. Dice. Nan arroja algunos billetes arrugados. El cajero mira el dinero en efectivo y luego los tira hacia atrás. Lo siento, no puedo aceptar esto. Vuelve su papel. ¿Y por qué no? No acepto dinero estadounidense. Christian y Nan lo miran fijamente durante unos minutos. ¿Cómo puedes no aceptar dinero estadounidense en una tienda estadounidense? Pregunta Christian. Bueno, para su información, esta tienda no está en Estados Unidos. Está en Nueva Zelanda. Ah, no, no lo está. Está en Estados Unidos. El cajero cierra de golpe el periódico. ¿Qué, no leíste letrero? ¿Qué letrero? El cajero salta sobre el mostrador hasta el cristal de la puerta y toma un pequeño trozo de papel de cuaderno con cuatro palabras escritas con marcador mágico. ¿Dónde se lee? Bienvenido a Nueva Zelanda. Luego lo pega de nuevo al vidrio. Sí, sí, muy divertido. Dice Christian. No estoy bromeando. La suciedad debajo de esta tienda es propiedad de Nueva Zelanda. Claro que lo es, ajá. Hawái no está en Estados Unidos. Pero aún así se considera parte del país. Sí, tienes razón, cajerito. Pero Hawái está rodeado de agua. No de otro país. Mira, soy el dueño de esta tienda. Y estaré en el país en el que yo quiera que esté. En realidad, yo no quiero que esté Nueva Zelanda. Dacha Nueva Zelanda y escribe a otro país. Ahora se lee. Bienvenidos a Venezuela. El cajero está orgulloso de sí mismo. Bien, ahora estamos en Venezuela. Y tú no puedes comprar ese whisky a menos que tengas dinero venezolano. Nan. Entra. Su expresión dice que está harta de esto. Ella golpea al cajero en la cara. Él grita directamente al suelo. Mi lengua está adota. Nan. Toma el dinero y el whisky. Camina hacia la puerta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamará a la policía venezolana? El cajero sangra. Cuando salimos de la tienda, descubrimos que el sol está listo para pasar la noche. Regresando a casa con su esposa e hijos. Quienes están sentados esperando a que él baje con palitos de cangrejo y panecillos para la cena. Su encimera florida de la cocina. En su camino por el horizonte, el sol rosa accidentalmente una cadena montañosa y prende fuego al paisaje. Y a medida que la puesta de sol se convierte en un bosque de llamas y remolinos de color. Con una tonalidad de rojo o anaranjado con demonios humeantes que se arrastran hacia la gente de las nubes. Y mientras la vegetación abstraída y las criaturas del bosque caen disgustadas. Todo lo que el señor Sol dice sobre su acción es esto. Perdón por prenderte fuego. Trataré de ser más cuidadoso mañana.